Hola, como cada semana te invito a un recorrido por los hechos más relevantes acontecidos en las Tunas y que reflejamos en las plataformas virtuales de Radio Victoria. Ya comenzamos. Este viernes los habitantes de la ciudad de las Tunas festejaron el Día de la Rebellía Nacional en un acto por la efeméride que tuvo lugar en la Plaza Cultural. A 69 años del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y Granma, respectivamente, los tuneros patentizaron su respaldo a la obra revolucionaria impulsada por Fidel Castro. Con la obtención de 44 medallas en los concursos nacionales de conocimientos, el Instituto Prevocacional de Ciencias Exactas, Luis Urquiza Jorge de las Tunas, despidió el curso escolar 2021-2022. En el periodo que finaliza, más de 800 estudiantes transitaron por la institución educacional que este miércoles reconoció a docentes y educandos destacados por sus resultados en el estudio y la web pedagógica y el cumplimiento de los principales indicadores de trabajo. La realizadora audiovisual de las Tunas, Yaneth Pabón Berrar, participará con su película La Machetera en el X Festival Nacional de Cine Comunitario y Heroscopia, que tendrá lugar en la ciudad de Nuevitas, Camagüey, del 28 de julio al 1 de agosto del presente año. Esta edición, dedicada a los enfoques de género en el audiovisual, bajo la premisa La Igualdad es el Alma de la Libertad, como cada certamen se desarrolla bajo la érgida del movimiento audiovisual en Nuevitas, de gran fortaleza en el panorama del cine comunitario cubano, surgido hace poco más de 16 años. ¿Tú vas a ver muchacha? Si no pegas en el carro, seguro que te vas para la Unión Soviética. ¿Qué es lo que te gusta? 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 El festejo de los habitantes de las Tunas por la efeméride del 26 de julio fue captado por el lente de nuestro fotoreportero Ángel Luis Batista. Te acercamos a través de nuestro perfil en Instagram como tiempo21juba. Las novedades del panorama atlético de las Tunas llegan como cada semana de la mano de la periodista Gretel Tamayo. Recuerda que el resumen Agenda Deportiva está disponible también en nuestro canal de YouTube. Te tengo el link en la bibliografía. Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre el de Aguando Escolar de esta provincia que tuvo como sede el Campeonato Nacional. Tendrá declaraciones de las campeones nacionales Joana Hernández y Sabrina Cruz y conocerá detalles de los agricultores, nombre con el que se le dominó a las Tunas y Granma en la Liga E. El Instituto Cubano de Radio y Televisión festeja su centenario este 2022. Cuando la radio suena es la propuesta de Radio Victoria para acercarnos a los protagonistas del medio aquí en las Tunas. A propósito de los 100 años de la radio cubana, se le ocurre la idea al departamento de programación, me llaman a la casa y digo, pero si no es septiembre, ¿no? Pero la radio en sentido general festeja 100 años y entonces todos los viernes desde las 8 de la noche y hasta las 8 y 44 estaremos en las frecuencias AM y FM para compartir cuando la radio suena. En septiembre venimos una semana antes del 20, que es el aniversario de Radio Victoria. Con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa. Somos Tiempo 21 Cuba, el medio en la red de Radio Victoria, la emisora provincial de las Tunas. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y no olvides dejarnos tu me gusta y comentar. Antes de despedirte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. Yo soy Natacha y te espero la próxima semana. ¡Gracias!